Tuvimos una convocatoria, hemos vendido todas las tarjetas, la gente siempre responde, hay gente que se quedó afuera, pero bueno, la verdad que estuvo muy lindo, muy buena la presentación del chico de la ropa, los zapatos, la verdad que estuvo muy, muy lindo, la gente se fue muy contenta y como siempre con nuestra comida y con nuestra atención, que siempre es la misma, tratamos de que sea siempre igual. 200 tarjetas se vendieron, ¿no? Sí, vendimos 200 tarjetas y quedó gente que nos pedía a último momento y lamentablemente ya estaban los lugares preparados y no se puede agregar mucha gente tampoco porque después estamos incómodas, la gente está incómoda, no se puede pasar, es un problema vender de más. Bueno, hubo sorteos también para que la gente disfrutara. Sí, hubo muchos sorteos, tanto con el cuponcito de la tarjeta y con la rifa que se vende y también déjame dar un agradecimiento a todos los comercios de Villa porque se han portado excelentes, siempre colaboran con Alpi, los talleres, bueno, toda la gente, la industria y el comercio de Villa se porta muy bien con Alpi y siempre están con nosotros. Bien, y siempre hay colaboradores, ¿no?, también que se acercan el día del té de desfile a dar una mano. Sí, 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 las colaboradoras son siempre nuestros soldaditos que están siempre presentes, la verdad que tenemos buenos convocatorios también con las colaboradoras, con las chicas de la comisión que estamos siempre ahí dando una mano y gente que se va incorporando, la verdad que es un gusto tenerla y siempre colaborando con Alpi. ¿Hubo presentación de las nuevas autoridades, de la nueva presidenta? Sí, sí, Norma me presentó y bueno, yo siempre, otra vez yo, ¿qué va a ser? Pero bueno, yo ya estuve cinco años la primera vez y bueno, y ahora me toca otro periodo. Pero lo hago con mucho gusto, con mucho amor porque, digamos, es para completar lo que dice el estatuto que tenemos que tener la comisión, pero después, ya como te dije el otro día, somos todas iguales, trabajamos todas iguales, colaboramos todas iguales. Bien, así que, ¿cuándo sería el próximo, este año? Sí, sí, el próximo es en octubre, todavía no pusimos la fecha, pero ya vamos a empezar a trabajar en eso también. Muy bien, ¿hay algún bono a la venta de Alpi? Sí, hay un bono, contribución de un almuerzo para seis personas y el segundo premio, un almuerzo para cuatro personas, que está a la venta y se sortea el 31 de mayo, que es creo que la última jugada del mes de mayo. Así que, bueno, el que quiera, todavía hay algunos números. ¿Cómo puede hacer la gente? ¿Se acerca a la institución? Se acerca a la institución o a las señoras de la comisión, bueno, yo ya no tengo, pero hay mucha gente que tiene, la señora Gladys Collier también tiene, que es la que está organizando eso, así que sí, sí, todavía hay algunos números. Muy bien. Ali, bueno, felicitaciones y muchos éxitos en esta nueva etapa.